Muy buenos días, mire se acaba de encontrar un cuerpo sin vida aquí en la carretera que conduce de Guayabillas hacia la Carbonera. Todavía las personas, los transeúntes que han pasado por aquí no han logrado distinguirlo. Por si alguien lo conoce, viajaba en esta moto CD110 con un maletín Toto color negro. Por favor, difundir la información para que el oxiso sea reconocido lo más pronto posible. Ya se le informó a las autoridades competentes para que hagan su debido proceso. Bien, al parecer, este berrión, doño viejo, se agarra a tomar guarapo y excedió los límites de velocidad, vea. Si usted va a hacer lo mismo en estas fiestas de fin de año, por favor, entregue las llaves. No vaya a ser que le pase lo mismo de este infeliz año viejo, vea. Que tengan un feliz día de inocentes y espero haberles sacado una sonrisa porque una sonrisa puede cambiar el mundo. Claro, yo me guste también, Google. Google, pu neta, pero no seákudiellily. . . . . .